Quisiera agradecer a todas las profesoras, a los docentes y a las autoridades que hacen posible este encuentro que es tan íntimo y que es tan nuestro que esperemos lo podamos disfrutar todos. Bueno, anécdotas, nosotros tenemos muchas. Yo creo que cada rincón de la escuela nos deja alguna anécdota, algún recuerdo, algo que hicimos, los viajes, todo. Creo que fue una etapa maravillosa. Decir que ya pasaron 25 años, parece ayer que terminamos. Yo le decía a mi compañero Valderado que cuando nosotros terminamos, quinto año, ellos celebraban sus bodas de plata y nosotros habíamos cortado la torta juntos. Y veo la foto y me parece que fue ayer. No, chicos, ya pasaron 25 años. Pero bueno, verán las profes, las profes que están divinas, como siempre. Y nosotros parece que somos iguales, que tenemos... Estamos iguales, sí. No hay duda. No hay duda. Y, bueno, nada más, muy breve. Simplemente que a mis compañeros, que es una emoción terrible a cada uno que entraba y que nos salgábamos, se nos ponía la carne de gallina de ver, de esa emoción, de pensar. Y, wow, hay muchos que hace 25 años que no nos ven. Y entonces decir qué fue de tu vida, tus hijos, tu familia, te casaste, te separaste. Y va a ser divino. Así que, nuevamente, muchísimas gracias. Y, bueno, que esto continúe porque realmente para nosotros es invalorable. Muchas gracias. 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 Gracias.